Octavio Ritbo Tiene una voz, me gusta mucho Charlie García por ejemplo, me gusta escuchar Soda por ejemplo, me gusta también el rock internacional, Aerosmith, Lenny Kravitz, Oasis, Bon Jovi En sí me gusta toda la música en general digamos, pero soy más del rock Muy bien, muy bien Bueno, seguís con las recorridas barriales con uno de tus fuertes que es el tema de iluminación en la ciudad de Santa Fe Sí, por supuesto, nosotros venimos recorriendo hace dos años la ciudad de Santa Fe cuando conformamos este espacio político Como dije en programas anteriores, justamente tomamos la iluminación como eje de campaña porque es uno de los grandes problemas que tiene la ciudad de Santa Fe Nosotros cuando habíamos hecho el mapa interactivo iluminico nos encontramos con un panorama totalmente deplorable 8.772 luces faltan en la ciudad y hasta el día de hoy se cambiaron muy poco Aparte nosotros decimos que menos luz es más inseguridad Más allá de que la inseguridad se componen de un montón de cosas y la falta de luz es una de ellas Justamente nosotros velamos por la seguridad de todos los vecinos Imagínate que uno recorre la ciudad y encuentran las casas de los vecinos reflectores para iluminar la vereda Realmente una vergüenza Sí, sin lugar a dudas un lugar oscuro es mucho más propenso a que ocurran hechos delictivos que otros Por ejemplo, a mí el vecino me invita a recorrer más Desde que se inician nuevos tiempos y lanzamos el mapa interactivo iluminico El vecino de la ciudad de Santa Fe se entró a sumar a nuestro espacio político Hemos sumado voluntades, adherentes, me decían vení Octavio, venite con tu equipo Toma imágenes, quiero que expongas el problema Porque parece que si no se expone, parece que no existe dentro de la ciudad de Santa Fe Entonces entramos con esa dinámica a exponer el problema que hay en la ciudad de Santa Fe Y el vecino constantemente me llama y hasta el día de hoy me sigue llamando Imagínate, estuvimos en Alto Verde y en la entrada de Alto Verde Pasando el puente Palito empieza la oscuridad absoluta Ahí sobre el ingreso, la vuelta al Paraguayo De ahí en adelante hasta la canchita de la entrada de la calle principal Que es de Metro Gómez, una oscuridad absoluta Imagínate que los vecinos tienen que salir a tomar el colectivo a las 6 de la mañana Para tomarse el de las 8 Porque dicho sea de paso, el transporte público Obviamente hoy en día es uno de los peores servicios que está teniendo la ciudad Ya no es más como antes que pasaba entre 15 y 20 minutos Hoy el colectivo pasa 50 minutos hasta una hora Por ejemplo el vecino Alto Verde me decía Octavio, tenemos que esperar más de una hora A las 10 de la noche se corta el servicio de transporte Y en Paraje de la Boca, que es al fondo de Alto Verde Sabés a qué hora se reduce la frecuencia horaria del colectivo A las 8 de la noche Entonces imagínate, una persona que trabaja en el centro Para llegar a su casa tiene que dejar su puesto de trabajo A las 6 y media de la tarde para llegar a su casa a las 8 Si no, imposible ¿Cuál es el barrio de Santa Fe que menos luces tiene? No, mira, acá no es que hay un barrio en sí con menos luz que otro En realidad la ciudad de Santa Fe está oscura Además nosotros cuando lanzamos el mapa interactivo lumínico Nosotros colocamos un dron en Avenida Peñalosa Y la verdad que encontramos obviamente Avenida Peñalosa con luces LED Toda iluminada Y después el resto de los barrios con una oscuridad absoluta Es terrible, hasta hemos encontrado 7 o 8 cuadras sin luz O sea, la ciudad de Santa Fe en su conjunto es una ciudad que está totalmente oscura Y nosotros cuando dimos ese dato real Nosotros lo planteamos, digamos, como si estuviéramos en la gestión Es decir, si hubiera el intendente Emilio Jatón cambiado 10 luces por día Desde el día 1 de la gestión Hoy llevaría colocado alrededor de 4.000 luces, por ejemplo Y cuando termine la gestión, hoy tendríamos una ciudad iluminada ¿Cuántas luces dijiste que faltan? 8.772 luces ¿En dinero cuánto es eso? No, un montón Imaginate una luminaria, te sale 1.000 dólares Imaginate Bueno, o sea que hay una cuestión económica también de fondo Digo, un municipio Si para el 1.000 dólares es una luminaria Es que acá no es el problema No, acá hay un problema Si vamos a hablar de administración pública Acá no es un problema de plata Sí, bueno, pero es casi un millón de dólares Bueno, no importa Un millón de dólares Vos como intendente 170 millones de pesos Bueno, vos como intendente Tenés que buscar la manera de gestionar Para eso tenés un equipo económico Tenés que gestionar con la provincia Tenés que gestionar con nación Si tenés que acudir a algún organismo internacional Y generar lazos internacionales Para traer iluminación de buena calidad Vos lo tenés que hacer Sos el intendente Entonces nosotros Imaginate Si vamos a hablar de plata Por ejemplo La pregunta que nos hacemos nosotros Con nuestro equipo de trabajo Y de paso lo transmito en este programa Es el tema del impuesto al bache Por ejemplo Nosotros queremos saber ¿Cuánto se recauda? ¿Cuánto se gasta? ¿Y de qué manera? Porque la verdad que nos están cobrando un impuesto al bache Y tenemos cada vez más baches Por ejemplo ¿El problema eterno de Santa Fe? Es el problema eterno Entonces se nos cobra un impuesto Que es exclusivamente para el bache Entonces yo cuando sea aconsejal Lo primero que voy a hacer Es el control de gestión O sea el control de gestión Es algo que tiene que hacer un concejal Exactamente Ahora vuelvo al tema luminarias Más allá del relevamiento ¿Cuál es tu plan para que eso cambie desde el consejo? Justamente nosotros ponemos a disposición El mapa interactivo lumínico Es un gran aporte que le hicimos al intendente Porque parece que uno está criticando Pero en realidad uno no está criticando Está exponiendo un problema Y yo con esos datos reales Yo lo estoy ayudando al intendente No son ni 10.000 como dijo el año pasado Que encima dice ese dato Después de la presentación de nuestro mapa Ni tampoco son los datos de la oposición Que decían que eran 7.150 Por ahí son 8.772 luces Eso no es dinámico Obviamente que varía Obviamente que varía Nosotros contabilizamos eso Pero hasta el día de hoy se cambiaron muy pocas Porque uno cuando recorre la ciudad Está totalmente oscura Si no, invito al vecino a que llame este programa Y diga si estoy equivocado o no A lo que voy es ¿Qué propuesta se puede hacer desde el consejo municipal? Para acercarle más allá de un mapa Que supongo que lo debe tener ya el intendente Nosotros le ponemos todo ¿Vos estás aspirando a entrar al consejo? Una vez que, en caso que te toque entrar Es que, a ver, más allá de... ¿Cómo propones solucionar el problema? A ver, es que más allá de eso Imagínate, yo Esta es mi primera participación electoral ¿No es cierto? Si tengo la bendición de llegar al consejo Va a ser mi primera participación en el sector público El intendente fue Senador por el departamento de la capital Fue concejal y ahora intendente Y me vas a decir que no sabe cuántas luces hay en la ciudad Él, en esos tres cargos que ocupó Y que ocupa actualmente Tiene que saber cuántas luces faltan en la ciudad Él tiene que saber cuánto se gasta Y cuánto se va a destinar de los recursos Ya si no lo sabe él Y bueno, de última que me pregunten a mí Faltan 8.772 luces Yo voy a poner a disposición los datos Y obviamente uno quiere que las cosas se solucionen Me imagino que tiene que saber ¿Cómo tiene que hacerlo? Uno supone que sabe cuántas luminarias faltan Y si no, está tu mapa interactivo Y por supuesto Se aporta desde ese lado Es que se aporta desde ese lado Porque nosotros lo tenemos todo marcado Y le voy a decir al intendente Mire, acá es donde faltan luces Ese es el aporte máximo que uno puede hacer El intendente obviamente tiene otras herramientas Podés pensar algún tipo de plan Para eso también está el consejo Es que hay que comprar las luces Hay que ser, mira, en política Se necesitan hombres prácticos y concretos Que sean concretos O sea, es cuestión de agarrar el mapa Y decir, bueno, acá faltan luces Y agarrar tu equipo económico ¿Cuánta plata vamos a gastar? ¿Cuántas luces vamos a comprar? Tal vez así es sencillo Eso me imagino que el intendente Lo tiene en cuenta Pero bueno Yo lo digo de esta manera Porque estamos en una ciudad Totalmente oscura Ese es el aporte que voy a hacer yo Octavio, hoy hubo una reunión De la que participaron Gente del Ejecutivo Municipal Dos concejales Iban a participar también Representantes de la Nación y de la Provincia Pero finalmente se excusaron Y lo que se discutió Fue el tema transporte ¿Qué hubieses planteado vos En una reunión de este calibre? Yo lo que hubiera planteado Es lo siguiente Yo en realidad Yo lo invitaría al intendente Y que le diga a todos los concejales Y a todos los vecinos De la ciudad de Santa Fe Cuál fue el contrato Que firmó con la empresa de transporte Eso como primera medida ¿Sabes por qué? Porque resulta Que el vecino no sabe Por qué está esperando Más de una hora el colectivo No sabe por qué se redujo La frecuencia horaria del colectivo ¿Por qué está sucediendo esto En la ciudad de Santa Fe? Eso como primera medida Porque en realidad Antes tenías la potestad del consejo Para definir el precio del colectivo Por ejemplo Entonces nosotros propusimos En su momento Llamar a licitación Que se hagan las cosas como corresponde Porque acá ocurrió lo siguiente La municipalidad En conjunto con la empresa de transporte Firmó un contrato que nadie sabe Nadie sabe lo que pasa Eso era lo que hubiera planteado yo En esa reunión Igualmente el sistema de transporte Más allá de que el del colectivo Siga siendo el más popular También se compone del taxi Del remis Se quieren sumar nuevas situaciones Como por ejemplo Uno de los concejales proponía Que haya un sistema de ciclovías Para que la bicicleta Pueda llegar a ser utilizada Por las personas Pero en condiciones En lugares Se podría digamos Renovar también Sí, por supuesto Me parece perfecto Esto del tema de las bicicletas Por ejemplo Son ideas tomadas de Europa Por ejemplo Y obviamente hay que hacer Un buen estudio De cómo implementarlo En la ciudad de Santa Fe En realidad Yo soy un convencido Que sí tenemos que ir a un transporte público Ecológico y sustentable En el tiempo Pero en realidad ¿Qué servicio le vamos a dar A los santafesinos Si ni siquiera la municipalidad Sabe cuántos focos hay? O sea Primero tenemos que ir Por lo básico Y por lo concreto Para ir a solucionar Cosas de fondo E innovadoras Para todos los santafesinos Ya que estamos con transporte Uber sí O ese tipo de plataformas O no Mirá Yo soy un convencido De que Todo lo que sea beneficioso Para el vecino Todo suma Digamos Si Uber Si Uber va a ser un aporte A todos los santafesinos Perfecto Bienvenido Que se sume Ahora Si Uber Si Uber No va a pagar los impuestos Porque ese era El gran debate Que se generó Digamos Si instalaba Uber No pagaban impuestos Obviamente los taxistas Tenían razón Cuando decían Claro Si instala Un nuevo sistema de movilidad Y no pagan impuestos Y a nosotros Nos cobran impuestos Nos cobran la chapa Patente Nos cobran el espacio Donde estacionamos Tenemos que implementar Nuevas tarifas Y se va a instalar Un nuevo sistema de transporte Que sea Con reglas caras Y de igualdad de condiciones Para todos Que no es que uno Que tenga más ventaja Que otro Siempre una igualdad De condiciones O sea Básicamente Tendremos que decirle a Uber Que pague la licencia Como paga el taxista En igualdad de condiciones Exactamente Por supuesto Si se generan Esas condiciones Bienvenido Que pongan sus empleados En blanco Por supuesto Que pongan sus empleados En blanco Que paguen sus impuestos Como cualquier hijo de vecino ¿Qué hacemos por ejemplo Con los sistemas de delivery? Bueno A ver Todos los sistemas de delivery O sea Digo Por ejemplo Pedidos ya Si te referís a eso RAPI Obviamente Uno Quieren que los empleados Estén regulados Que estén en blanco Que se le brinde seguridad Por ejemplo Está pidiendo seguridad nuevamente Justamente Es que eso lo tiene que Eso imaginate Te vuelvo a repetir Imaginate ¿Cómo le vamos a garantizar seguridad Por ejemplo A los delivery Si no sabemos Cual es la frecuencia horaria Del colectivo O sea Imaginate Que si no solucionamos Las cosas básicas Menos le vamos a poder Dar seguridad A los delivery Por ejemplo Porque hasta el día de hoy No se le han dado Estamos haciendo Este pimponeo De temas de la semana De temas que están pasando ahora Empleados municipales Están muy Muy descontentos Un grupo de empleados Municipales Primero con la representación Que tienen con el gremio Y con parte de la relación Del gremio con la municipalidad Como concejal Y como Tu rol De fiscalizador Del ejecutivo ¿Qué plantearías Respecto a la situación De empleados municipales De la planta De empleados municipales ¿Cómo es ese tema? Primero lo que hay que hacer Es un relevamiento Digamos De cuántos empleados En blanco hay Cuántos cobran Cuántos empleados Precarizados hay Entonces vos Primero tenés que conocer Cómo es Tu planta Dentro de la administración Pública Fue todo un tema De gestiones anteriores Fue todo un tema Vos tenés que entender Cómo funciona eso Obviamente Conozco casos De empleados precarizados Yo arranco Por los precarizados Obviamente Vos esos los tenés que regular No los podés tener Por menos de 15 mil pesos Por ejemplo Antes me contaba Un señor grande Un vecino Que antes ser empleado Municipal Era un lujo Y ser empleado Municipal Básicamente Es una forma De que te exploten En la manera De trabajar Por ejemplo No puede ser Digamos que un empleado Municipal Este ganando Menos de 15 mil pesos ¿Hay empleados municipales Que están ganando Menos de 15 mil pesos? Por supuesto Por supuesto Y aparte Hay empleados municipales Que hace más de 10 años Están pidiendo Que los pasen A planta permanente ¿Cómo puede ser Que estén hace más de 10 años Rogando que los pasen A planta permanente? Es una vergüenza Te quedas corto Con 10 años Bueno Si digo 10 años En algunos casos Hay ejemplos en Santa Fe Además de distintas formas De precarización Con contratos Con un montón de cuestiones Que obviamente No tienen todas las garantías De casi 20 años De gente trabajando En esas condiciones Y me parece una vergüenza Por supuesto Para cualquier juzgado laboral Es empleado Ya es Bueno Mirá Esto que estamos hablando ahora Que es muy interesante Obviamente Estaría bueno Que los concejales Que ahora Que los que quieren renovarlo Planteen estos temas Que planteen el tema De la iluminación Que planteen el tema De transporte público Dicho sea de paso Recién ahora Se pusieron De acuerdo Los concejales Para tratar El tema del transporte público En la situación Que se encuentra O sea Tuvieron que esperar A la época de elecciones Para ponerse de acuerdo En un tema Que se supone Que todos Deberíamos estar de acuerdo Entonces Me parece a mí A veces Que veo a los concejales Que están alejados De la realidad Y cuando digo Que están alejados De la realidad Veo Veo lo siguiente Veo Candidatos a concejales Que se sacan una foto Con la Reta O Bullrich Por ejemplo O se sacan una foto Con Cristina Bullrich No te va a venir A solucionar El tema del transporte Cristina No te va a venir A solucionar El tema De la iluminación Bullrich No te va a venir A solucionar La precarización laboral Que hay en la municipalidad De Santa Fe Y también observo A los candidatos Que la campaña De ellos Es repartir semillas O dicen Yo soy La candidata O el candidato Del gobernador O yo soy La o el candidato Del intendente Pero acá nadie dice Yo soy el candidato Del vecino Bueno yo si lo digo Yo soy el candidato Del vecino La última por lo menos De mi parte ¿Cuál sería tu primer Proyecto de ordenanza En el caso de que Que sea concejal? No lo primero Que voy a hacer A pena asuma Como concejal Es el control De gestión Y ahí en adelante Se va a basar Todo lo que venimos Plasmando Durante En estos dos años De la conformación De este nuevo Espacio político Nosotros obviamente Vamos a pelear Por el dos mandatos Y a casa Más allá de que No le corresponda Al consejo Sino que Respende ya Al organismo Provincial Nosotros lo vamos A plasmar De todas maneras Nosotros vamos A instaurar Desde el consejo Nuevamente El mapa interactivo Lumínico Porque queremos Digamos que el intendente Solucione el tema De la iluminación Vamos Obviamente A pedir Que se rindan cuentas Digamos Del estado Del cementerio municipal Por ejemplo Que hoy es deplorable Porque vos entras Al cementerio municipal Y tenés Nichos vacíos Falta de iluminación Edificios derrumbados Subsuelos inundados Y la verdad Que si no respetan A los muertos Menos van a respetar A los vivos Vamos a tratar Esos temas En el consejo Obviamente Vamos a pedir Elecciones libres Dentro de las vecinales Que obviamente Es una de nuestras Propuestas de campaña También lo vamos A llevar adelante En la gestión Porque también En las vecinales Hace más de 20 años Que están los mismos De siempre Por ejemplo Ya la vecinal No funciona más Como antes Hoy los presidentes De las vecinales No todas funcionan Como punteros políticos De los gobiernos De turno Por ejemplo Imaginate La vecinal Se ideó Para hacer El nexo Entre el vecino Y la municipalidad Imaginate El vecino Iba a la vecinal Y podía hacer Su reclamo Podía hacer Su sugerencia Podía utilizar Los servicios Hoy las vecinales Están cerradas Ya no es más Como antes Entonces Todo lo que venimos Desarrollando en campaña Lo vamos a implementar Obviamente en el consejo Gracias por venir Octavio Gracias Juani Hasta luego